de este espacio informativo Alberto Millán veintinueve de mayo del dos mil diecisiete bienvenido. Y bueno, iniciamos con la información porque hoy en conferencia de prensa, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el diputado Alberto Martínez González, y acompañado por el diputado Aristeo Rodríguez, y también el diputado Mario Chávez Ortega, anunciaron que interpondrán un recurso para impugnar la reforma electoral que hace una semana, el Congreso aprobó por mayoría de votos, veinte votos para ser exactos, ya que aseguran es una reforma retrógrada que fue impuesta desde el gobierno del estado y que afecta a los intereses ciudadanos, por ello anunciaron que en próximos días interpondrán una impugnación ante esta reforma, son reformas secundarias a la ley electoral, aseguraron que no tomaron en cuenta la reforma del instituto morelense de procedimientos y participación eh ciudadana del estado de Morelos, y se impuso una reforma a modo de el gobernador del estado, Graco Ramírez, también lamentaron la actitud asumida por su diputado local Francisco Moreno Mueriño, por lo que están en espera de que el comité directivo eh estatal de el color eh realice el procedimiento necesario para eh expulsar a Francisco Moreno de la bancada del tricolor en el congreso. Eh reconocieron que aún este eh diputado tiene sus derechos eh dentro de la bancada, pero están esperando que la dirigencia estatal del PRI imponga una sanción o en su caso una expulsión, porque incluso dice Alberto Martínez González, eh la dirigencia nacional de el PRI ya tiene conocimiento, la actitud asumida, y de sumisión de Francisco Moreno Merino sobre eh Graco Ramírez y sobre todo la aprobación de leyes a favor del grupo parlamentario del PRD y del gobierno del estado. Vamos a anunciar, vamos a escuchar lo que anunciaba Alberto Martínez hoy en conferencia de prensa sobre las razones de que el PRI votó en contra de este resolutivo de las leyes secundarias en materia electoral. recientemente aprobada por el congreso del estado y que con insólita prontitud el poder ejecutivo ha publicado en el periódico oficial. Es a todas luces una reforma del PRD y sus aliados para imponer cláusulas políticas cuya aplicación les favorecerá en el próximo proceso electoral, pero que van en contra de los intereses populares. La reforma electoral fue aprobada por la mayoría perredista y sus aliados, respaldados por el ejecutivo, práctica que se ejerce permanentemente al interior del congreso del estado. Hoy, al margen de los resultados en las urnas antidemocráticamente, el PRD cuenta con más diputados dispuestos a convertir un poder legislativo autónomo en un subordinado del ejecutivo. Los PRIistas denunciamos que la reforma aprobada se trata de una reforma retrógrada que claramente va en contra de los avances en materia electoral hemos alcanzado en el país y en el estado. A partir de la apertura política de 1976, que hizo posible que todas las ideologías estuvieran presentes en las cámaras legislativas. La reforma va en contra del derecho ciudadano a opinar en los temas de políticas públicas y conducción del estado que le afecten. La reforma va en contra del derecho ciudadano a revocar el mandato de los gobernantes ineficientes y corruptos. Hoy, el PRD y sus aliados pretenden llevar esa misma estrategia al proceso electoral, acotando avances democráticos ganados en más de 40 años de lucha, no sólo por los partidos políticos, sino esencialmente por la sociedad. El grupo parlamentario del PRI se opone de manera consciente, congruente y alineado con el sentir popular mayoritario que rechaza una reforma a modo del partido gobernante. Pero los votos de nuestro bloque, formando coyunturalmente para frenar la reforma, también fueron vulnerados y hubo decisiones individuales que, sin respeto a la pertenencia partidista y al compromiso ideológico, procediendo a las presiones, amenazas o cohechos, se sumaron con el PRD. En el caso del PRI, fue uno de nuestros diputados, quien al solidarizarse con la acción política de partidos políticos antagónicos al nuestro, hizo que la votación nos fuese contraria. Por esta acción, iniciaremos los procesos necesarios marcados en nuestros estatutos para sancionar su conducta y nos deslindamos de las decisiones que, en el presente o en el futuro, tome a título personal. De cara a los, de cara a los electores, a los ciudadanos morelenses que nos dieron el voto y confiaron en nosotros, frente a los ciudadanos que luchan por ampliar los horizontes democráticos y hacer válidos los derechos de una sociedad que no debe de estar inerme ante el poder público. Afirmamos los diputados priistas que nuestro grupo parlamentario se opone a la pretendida reforma electoral. ¿Por qué? Porque es el resultado de una maniobra oscura y de un proceso legislativo viciado, en el que el poder ejecutivo y la bancada del PRD y sus aliados mantuvieron oculto el dictamen esperando hasta el último momento y dolosamente entregaron el dictamen ya sin el tiempo necesario para su correcto análisis. Convenientemente aplicaron los temas discutidos en la mesa para la reforma del estado, pero finalmente se aprovecharon para afectar a otros partidos y principalmente a los ciudadanos. Porque también, dada la importancia que tiene la reforma al código de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Morelos, para la vida democrática de nuestra entidad con los ciudadanos como objeto central. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Alberto Martínez González, él es coordinador del grupo parlamentario del PRI que hoy se pronunció en contra de la reforma electoral, dando ciertos argumentos. Detalló que en primer lugar es una incongruencia pretender que se analice un dictamen de 240 páginas en unas pocas horas y cuya importancia trasciende en el desarrollo de la vida política y democrática del estado. Dice que limita la participación ciudadana solamente a los procesos electorales, como la democracia en forma, es una forma de vida y sus prácticas deben ser permanentes, con resultados visibles y sensibles, acordes a los intereses de la sociedad, como la revocación de mandato, que es un clamor popular, porque pretende que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro ocasiones. Resulta incongruente y a todas luces violatorio el proceso electoral. La posibilidad de inscribir a los candidatos a presidente municipal y síndico como primer y segundo regidor, cuando se pretende en el mismo documento que sea el Consejo Estatal, quien observe las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y sobre representación de regidores. Con este acto se rompen principios de democracia y de elegibilidad, o acaso pretenden acaparar el poder para candidatos que no fueron favorecidos en las urnas, como si se tratara de un premio de consolación. En el dictamen se argumentó la falta de presupuesto para la creación de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, aseguró, pero sin embargo existen gastos innecesarios en otros rubros. Y por último, el legislador del PRI dijo que se da por procedente la obligatoriedad de que cada candidato presente su constancia de no antecedentes penales. Sin embargo, en la reforma final ya no fue contemplada que se presente esta carta de antecedentes no penales. Por todos estos argumentos y más, el PRI anuncia que impugnará la reforma, las reformas secundarias a la ley electoral y anuncian de paso que están en espera de que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su dirigencia estatal, pues aplique una sanción o hasta una expulsión en contra de Francisco Moreno Merino, quien ha venido apoyando las propuestas del gobernador del estado, Graco Ramírez, y también de los legisladores del PRI. Eso es lo que dijo hoy el líder del PRI en el Congreso local, acompañado de dos diputados, el diputado Aristeo Rodríguez y también también el diputado Mario Chávez Ortega, en contra de la reforma electoral los PRIistas, una vez que ya se aprobó e incluso ya fue publicada en el periódico oficial. Dejamos este tema, pero bueno, seguimos en la misma en la misma